Cada pareja tiene su propio idioma. Oye, ¿y si cambiamos la tele por una más grande? Un idioma donde sobran las palabras. Tienes razón, sí. Yo opino lo mismo. Si esta está estupenda. Porque cuando dices... Buenos días. Y te responden con un... ¿Sabes qué significa? Dame diez minutos y un café y soy persona. Y que aunque su cabeza esté diciendo no... Un volcán de chocolate y dos cucharillas, por favor. Su estómago está diciendo sí. Sorteo de San Valentín con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Lotería Nacional. ¡Gracias!